Hola Acuario, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar mirando y revisando para ti el día de hoy es la lectura de la semana vamos a ver Acuario como viene esta semana del 5 al 11 de octubre para ti vamos a ver que se viene cual es la tendencia tuya en los aspectos más importantes de tu vida en en los temas como siempre de trabajo, en los temas de, ok, ya me están dando mensajes para ti en los temas de la familia, la pareja, el dinero, todo, todo, todo como siempre si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizar, me deditos para ver en Facebook, YouTube, corazoncitos en Instagram, TikTok y me tienes ahora también en el canal de Telegram mira aquí abajo en la descripción o aquí arriba me parece que está en Facebook mira en la descripción el link que te lleva directamente a a mi Telegram, eso, a mi Telegram que he corregido el link para que funcione es que me decía que no funcionaba el que había puesto igualmente si lo escribías, funcionaba, eh, pero a ver si ahora dándole con el dedo pues funciona todavía mejor así es que inténtalo y pruébalo ahí compartimos no solamente estos vídeos sino mucha información más, ok empezamos empezamos, ángelito mío diciéndote que, eh, que esta semana tú te puedes sentir que las cosas no han funcionado te puedes sentir que no puedes decidir nada que las cosas pues, uff, no son como tú querías pero sabes que va a pasar, que hay justamente un movimiento y ese movimiento te vas a dar cuenta que te libera, que se desbloquean cosas a tu favor que tienes que analizar bien lo más conveniente para seguir adelante que tienes que seguir unos lineamientos que se te dan de alguna forma en tu vida y siguiendo esas pautas todo se te desbloquea te empiezo a ver como independiente te empiezo a ver que decides por ti mismo, por ti misma hacia un rumbo y va a ser bastante bueno dice que utilices tu intuición justamente para salir un poco de ese caos de esa negatividad o de esa jaula en la que dices no puedo hacer nada, no puedo salir hazlo, hazlo, ok las oportunidades vienen a tu vida así es que a nivel del trabajo justamente empiezas a poder decidir sobre temas que estaban bloqueados sobre temas que no sabías que hacer y ese análisis de la mejor ruta, la mejor estrategia te va a llevar justamente a una posición más tranquila de conseguir y materializar lo que pretendías, ok tu intuición te ayuda a salir de los problemas esta semana y te trae muchísima posibilidad de estar contento y satisfecho o satisfecha de tus logros, ok Acuario vamos a ver si consigues trabajo esta semana es un yes, es un sí, un sí total en un trabajo que de alguna forma te encanta en un trabajo que te llena el corazón que te hace muy feliz y que te da muy buen ingreso así es que adelante para los estudiantes estudiantes yo creo que tenéis una conversación con un profesor o una profesora y a partir de ahí es como que si te diese una pauta de actuación es como que te diera una directriz o que tú le explicaras algo que pasa y a partir de ahí tu mundo va a ser mucho más mucho mejor y es como un rollo de estos que te da a ti o a este profesor y tú dices sabes que voy a hablar con el profe porque es que tal cosa y efectivamente vas y el profesor te dice no, si no había que hacer eso si había que hacer esto y esto que es mucho más fácil lo que he pedido es esto y tú dices vale y de ahí en adelante todo fluye mejor ¿ok? a nivel de las finanzas a nivel de las finanzas tienes un nuevo amanecer empiezas a recibir un dinero que yo lo veo como más superior un dinero que te da una satisfacción personal se te abre una puerta financiera victoria y crecimiento y en adelante sigues y sigues cosechando muy bien acuario jajajaja Juan Lín para los tiempos que corren es que esto está de fábula posibilidades de enfermedad de algún miembro de la familia veo sobre todo una mujer tal vez no es una mujer con la que mejor te lleves de la familia o vecino sabes que a veces uno tiene que la vecina que la conoce de toda la vida es como una tía así es que una mujer de la familia que puede ponerse enferma que puede ponerse grave ¿ok? en casa en general todo tranquilo salvo que tienes que un poquito saber llevar a un hombre de la familia que tiene mucho carácter mucho genio que le gusta mandar que es como muy inquisitivo yo creo que esta persona te puede estar haciendo pisar huevos toda la semana pero por otro lado también te hace de alguna forma darte cuenta que te hace feliz ¿eh? entonces ¿cómo va a ser eso? claro porque cuando uno tiene problemas empieza a valorar las cosas sencillas de la vida ¿sí? y entonces vas a decir mira en vez de qué sé yo de ir a mi casa soportar a mi papá o lo que sea ¿no? dice mira a mí me gusta ir a caminar por la playa pues mira vas y caminas por la playa o mira yo me encierro en mi cuarto me pongo a leer y ya está ¿ok? entonces aquí hay una valoración de este tipo de cosas y parte de esa valoración es ¿hasta qué punto esta persona me incordia porque me quiere o me incordia porque no me quiere? una cosa así te veo yo ahí dándole mucho a la cabeza en general Acuario esta semana se muestra muy independiente sobre todo en temas del amor en temas de pareja donde dice algo así como mira si quieres estar conmigo genial si no yo hago mi vida si quieres no sé yo voy a hay un plan para ir con los amigos no quieres venir pues no vengas yo hago mi vida se muestra muy 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 independiente y es como que dijese algo así como para lo único que te necesito es en lo sentimental o sea que tú mismo o tú misma en general me muestro las cartas como tú mismo arriba Acuario que está muy bien que está muy bien ¿no? porque creo que los problemas aquí a veces surgen cuando mezclamos las cosas ¿no? entonces te necesito pero a la vez entonces te quiero es una mezcla rara pero cuando yo solamente te quiero y solamente para eso te necesito porque te quiero no porque el dinero la casa la hipoteca ¿no? entonces la cosa es distinta a ver si se me entiende que no quiero hacer aquí un que después me vais a decir ¡ay, madre! bueno ok entonces por ahí vamos independiente Acuario como siempre siguiendo su estrella muy bien sigue tu intuición esta semana acuérdate que eso sí que te va a traer la felicidad ¿vale? porque la intuición es una conexión directa con el internet de Dios y sirve muchísimo ya te lo digo ¡ah! hay una persona en la vida de Acuario ¡guau! hay una persona me dice que llega a tu vida Acuario por destino hay comunicación con esta persona hay comunicación ahora esta persona yo la veo dejando atrás a alguien ok y te veo a ti como como una florecilla florecilla ¿no? quiere mensajearse contigo comunicarse está como decidiendo o tú estás decidiendo porque esta persona me sale como que estuviese divorciándose dejando una persona atrás o la acaba de dejar y tú estás ahí como diciendo me sale no me sale y como estás tan independiente entonces es algo así como no sé no sé ¿eh? no sé si me vale la pena o no me vale o sea ¿cómo va tu divorcio? ¿cómo va tu separación? ¿ya le dejaste la dejaste? pues no es que no me interesa está muy así Acuario independiente ¿eh? muy independiente vamos a ver si hay una tendencia ojo que si esta persona se acerca solamente para lo que algunos buscan que no puedo ya sabes que no puedo decir ni palabra tengo que hablar en clave porque me me erradica y ya no puedo decir nada pero si sabes para qué busca a veces la gente a los otros eso ¿eh? me le espantas rapidísimo es como ah sí esto es lo que quieres uuuh viento uuuh fuera jajaja rapidísimo es que ya te digo Acuario estos días está muy atrayente muy atractivo porque acuérdate va a empezar el año Acuario y ya está con un fulgor con unas luces con unas cosas que atrae a todo el mundo Acuario ojo Acuarios y Ascendentes Acuario y tú sabes que yo soy Ascendente Acuario siempre miro mucho que sale aquí en la lectura y está muy independiente esta semana entonces para juegos tontos Acuario se va volando muy bien muy bien venga vamos a ver mira que he dicho muy bien muy bien yo no sé qué hora tienes tú cuando ves este vídeo pero cuando he dicho muy bien muy bien pum he bajado la vista por la de las cartas y vi hora 11 11 ahí te lo dejo ahí te lo dejo bendiciones para Acuario una bendición para Acuario esta semana que bendiciones el final déjame ver una cosa ojo me hablan de me hablan de de alguna persona que había estado muy enferma que toda la familia tal vez pensaba que podía fallecer ¿sí? y me dice más bien que no que sigue adelante que sale de todo este problema y que sobre todo esta semana se recen mucho y se pidan mucho por el bienestar de esta persona ¿sí? y no digan por favor para que esté bien porque bien es estar arriba no aquí sino tal vez pedir por la salud física y que pronto esté entre nosotros y esté con nosotros aquí ¿vale? pedir que no sé que los de arriba no entiendan que queremos que se vaya allá porque allá arriba es donde mejor se está entonces cuando decimos que esté bien mal 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 ¿ok? entonces hay alguien que puede estar recuperando la salud esta semana alguien que pensábamos que tal vez estaba falleciendo ¿ok? una bendición maravillosa por Dios vámonos vámonos estos mensajes me tocan mucho vámonos vamos ahora con un mensaje de los ángeles para acuario un mensaje de los ángeles para ok ok este es un mensaje de valoración ¿sí? y lo que me ha dicho con esta carta es valora lo que tienes las cosas van y vienen la gente en tu vida va y viene ¿sí? pero lo que tenemos que valorar es lo que tenemos hoy aquí y ahora las cosas la gente la comida la compañía todo eso hay que valorarlo hoy dice que no hay como ni más ni menos no hay quien tiene más no hay quien tiene menos hay quien tiene lo que tiene y se siente feliz con ello y hay quien tiene lo que tiene y es tan infeliz ok así es que ese es el valor de lo que se tiene hoy si es que valora lo que tienes precioso mensaje precioso es que me están llegando unos mensajes últimamente que son acojonantes venga vámonos con dos preguntas busi otra vez cae la estrella en la lectura anterior justo ha caído la estrella y es la estrella que nos habla de esto son los ángeles que nos cuidan la gente que falleció tal vez que sigue con nosotros la divinidad que está ahí todo ese mundo espiritual celestial que nos rodea centrémonos en ello porque nosotros pertenecemos a ese mundo no a este ok la voy a dejar aquí igual que hice con el vídeo anterior la dejo aquí la estrella aparte porque es el símbolo de acuario la estrella los niños de las estrellas los acuarianos de a sol y ascendente ok venga vámonos entonces vámonos 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 nuestra estrella nuestra estrella Dios es que están pasando cosas muy flipantes estos días muy muy flipantes yo estoy pero uff alucinadísima como es cuanto más problemas tenemos en el exterior más más sale la luz a flote cuanto más oscuros fuera más sale luz es increíble vamos a tratar de leer porque pronto yo ya veo que me estoy yendo y vamos a estar voy a estar como muy flipada tengo que todavía hacer esta lectura la de Pisces y ahí ya puedo flipar todo lo que quiera venga vámonos 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 entonces dos preguntas de sí y no y una lotería una pregunta dos preguntas una lotería y vamos a ver acuario que se viene contigo y para ti ok lotería un sí y un no acuario acuario no desperdices la oportunidad puedes estar recibiendo un bonito premio de lotería y no solamente se puede dar esta semana sino que me habla de en adelante si es como un periodo que se te abre no lo vayas a desperdiciar veo que no necesariamente es un premio gigantesco pero es un buen premio si y no primera pregunta esto es un sí rotundo vas a poder lograr ese objetivo tal vez un poquito más adelante pero es un sí y tienes también el acuerdo de otra persona si esto llegase a ser y en este segundo me dice todo parece que sí sería un sí ok que tienes un acuerdo que tienes un proyecto y tal pero va a salir algo en tu contra y tienes que estar preparado es un no ok angelito espero que tengas una muy bonita semana los astros te están iluminando besitos bye bye